¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿No te sale? ¿No te sale? Los cartas, los cartas, los cartas... ¡Muy né, está guay! ¡Vame! Arriba, no se me han detecido. Me lo han detecido? Me lo han detecido. ¿Tú has detecido? ¿Tú has detecido? No te llaman el. No te muayan. ¿Tú ha ganado? No te muayan a las dos. Me iba a llamar a las 24 horas. ¿Te yourlebra? Creo que nos trae tu familia. ¡Ah em si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!